Germán Rodríguez Rojas le va a pegar a esa pelota. Atlético de Rafaela busca el primero. Se entra, que viene el cabezazo. ¡Gol! ¡Víctor! ¡Gol! De la cre, de la cre, de la crema. Y Atlético de Rafaela lo hizo Sergio Víctor por una cabeza. Ganó en el área. Se elevó y la metió. 24 minutos del primer tiempo. Sí, Sergio Víctor, el goleador de Atlético.